Este video llega gracias a KTO, apuesta seguro y regístrate con el código YANSC y obtén un 20% adicional en tu primer depósito Y ese no es el único beneficio, en caso no aciertes tu primera apuesta te devuelven hasta 50 soles Y en caso aciertes se suman los créditos para que sigas apostando y ganando, una ganancia asegurada Terminó el partido y nos acaban de humillar, nos acaban de golear en nuestra propia casa, Perú acaba de perder 3 a 0 con Colombia Y Colombia nos sigue teniendo de hijos, Colombia nos sigue ganando y nos sigue goleando, que no es la primera vez que pasa Y tal vez no sea la última, si es que Perú sigue con esta forma de jugar que no le alcanzó Y sobre todo, la forma de jugar no sé si es que tanto, porque el primer tiempo Perú le jugó de igual a igual Y inclusive fue superior por 25 a 15 minutos, pero luego del primer gol, los jugadores se bajonearon Que el primer gol, sobre todo, es culpa yo diría de la defensa que en ningún momento apareció o molestó a Jerry Mina Mina con toda la tranquilidad del mundo cabeceó y también es culpa de Galese, es culpa de tanto de la defensa como de Galese Galese por no haber salido y por haber dudado, porque no llegó a salir por completo y Mina le termina ganando Que bueno, es alto y eso es una de sus especialidades, cabecear Aprovechó muy bien su altura y los defensas de Perú se quedaron en nada, en ningún momento le molestaron Y prácticamente le dijeron, cabecea, toma el gol y te regalamos esto No sé si fue navidad porque ese gol lo regalaron, en ningún momento lo llegaron a incomodar Y lo de Galese también es culpa de él, muchos partidos no salva a Galese, muchos partidos Galese tiene un gran partido Pero si es que lo tuviéramos que calificar a Galese, yo le daría un 1 o le daría la calificación más baja Porque no se merece una calificación media, ni mucho menos una calificación alta Lo malo es que tampoco tenemos reemplazo para Galese Quien va a entrar, no creo que Cáceda pueda superar el nivel de Galese Que hoy día el nivel de Galese ha estado por los suelos Pero a pesar de eso creo que Galese sigue siendo el que más nivel tiene en el arco de la selección Porque no vas a poner a Cáceda Carvalho también tiene algunos papelones cuando juega con la U Duarte a veces también duda, ha mejorado en Sporting Cristal Pero sigue dudando y no creo que le alcance para el nivel de selección en estos momentos Y el otro arquero que también Gareca convocó una vez pero por motivos de salud no estaba Es Renato Solís, que tampoco creo que en estos momentos pueda superar a Galese Galese creo que esta es una de sus peores noches y espero que solamente se quede en eso En una de sus peores noches ¿Se le puede criticar? Yo diría que sí, se le puede criticar Y esta burrada que hizo y el primer gol es totalmente culpa de él Sumado a los defensas De ahí viene la roja de Trauco que es por doble amarilla No sé si es que la segunda amarilla es para sacar la amarilla Teniendo en cuenta que ya lo van a votar Yo no le veo tanta intención al momento de ir a cabecear Cuadrado se queda parado, en ningún momento trata de ir a disputar el balón Y Trauco levanta las manos y hace un movimiento que cuando uno salta en el fútbol para protegerse lo hace Por eso es lo que considero que no sé si es que es una roja justa y eso nos condiciona mucho más Pero lo que no se llega a entender es por qué la selección y por qué todos los jugadores Después del gol, pero se acentuó mucho más después de la roja, se comenzaron a bajonear Los 25-30 minutos de buen fútbol que dieron porque Perú estaba jugando bien, daba buenos pases Parecía el Perú del año que nos llevó al Mundial Parecía un Perú que tenía una idea de juego y estaba bien, estaban jugando bien al toque Y encima también estaban llegando, pero luego de eso Perú se desmoronó y ya no tuvo nada más que hacer Simplemente de ahí llegaron poco a poco los goles de Colombia Y fue uno tras otro, un gol que decretaba el 2-0 y otro gol que decretaba el 3-0 Perú, nada que hacer, ¿mereció Perú ganar el partido? No, no diría que mereció ganar el partido Por 25 minutos de buen fútbol no mereces nada Y bueno, así Perú hubiera jugado todos los 90 minutos como jugó en esos 25-15 minutos Igual no se hubiera merecido ganar porque el fútbol no es de merecimientos El fútbol es de anotar goles y a Perú también le faltó eso Las veces cuando Perú dominó el partido que fue en esos tiempos Solo en el primer tiempo, porque en el segundo tiempo yo diría que todo el partido lo dominó Colombia Perú tuvo algunas pocas ocasiones y en el segundo tiempo más que todo fue solamente garra O esfuerzo de algún jugador que es la Padula La Padula, no sé, llegó en el peor momento de la selección peruana Y en estos momentos estamos dando pena Esa es la cara que estamos dando y la Padula se lleva esa impresión de nosotros Ahora, lo que también se puede criticar es a Gareca Porque no se entiende a algunos jugadores que haya puesto Por ejemplo, a Corzo, de lateral derecho No se entiende el por qué lo has puesto de lateral derecho Cuando en la misma liga local tiene algunos errores Y las competencias entre países es de otro nivel Sé que Corzo en la selección también dio buenos momentos A pesar de que él no es tanto habilidad Es más de garra y es más de esforzarse Él mismo conoce sus propias debilidades Pero ya pasó su momento y de muchos jugadores ya pasó su momento Eso es lo que no entiende Gareca Tal vez quiere seguir probando Pero si es que no te dan resultados ¿Para qué seguirlo haciendo? Otro jugador también, Ramos No se entiende el por qué Cuando tienes a Araujo Que estuvo en un buen momento en Emem A pesar del descenso es de los mejores jugadores junto a Peña Que también no se entiende por qué pones a Peña Y también a Ruidías Porque Ruidías está tal vez en un buen momento En la liga MLS, en la liga estadounidense Pero en la selección peruana Ya desde hace mucho tiempo su ciclo acabó Es más, hace años ya acabó su ciclo Y Gareca lo sigue convocando No se sabe por qué Tendrá sus razones Pero en la cancha no se notan Y el día de hoy A pesar de que entra como suplente Y eso también puede no ser tanto para calificar Al día de hoy Ni siquiera apareció ¿Cuántos balones tocó? El mismo comentarista lo dijo Creo que solamente tocó un balón En los minutos que jugó Y la padula En el mismo tiempo Hizo mucho más que Ruidías Intentando de lejos También mostrando garra Cosa que a Ruidías No se le nota Ruidías ya pasó su ciclo hace mucho tiempo Al igual que muchos jugadores Y eso es lo que yo creo que se le puede criticar Más a Gareca El seguir convocando Y el seguir intentando con jugadores Que ya pasó su ciclo Ya hace tiempo Cuando todavía estaba Pizarro Lo seguía convocando Y hubo un momento Donde él dijo Hasta acá no más Hasta acá Tienen que seguir estos jugadores Y tengo que intentar con otros nuevos Tiene que haber un recambio generacional Eso fue lo que nos funcionó Y es lo que el día de hoy Sigue afectando Porque se siguen probando Con jugadores que ya acabaron Jugadores que ya No deberían ser convocados En fin Ese es otro de los motivos Por el cual terminamos perdiendo Y también El no tener carácter Porque después del primer gol Y después de la roja Fue donde Más asentó Que la selección Ya no tenía tantas ganas Que ya no tenía ánimos Para seguir adelante Y supuestamente ellos A ser futbolistas profesionales Tienen que lidar con la presión Tienen que saber Que a pesar de ser uno menos Se tiene que seguir intentando Se tiene que seguir yendo por todo Y cuando quedamos 10 jugadores de Perú Contra 10 de Colombia Igual Los jugadores Yo no los vi que se alzaron Yo los vi igual Yo los vi que El nivel seguía lo mismo Parecía igual que Colombia Tuviera 11 jugadores Y bueno Con la entrada de Ruidías Perú tuvo 9 jugadores Porque Ruidías no hizo nada Como dije ¿Cuántos balones tocó? Solamente uno El día de hoy se confirma eso Que Ruidías no debe seguir Que varios jugadores No deben seguir No tengo nada en contra de ellos Personalmente Solamente menciono Y digo lo que veo en la cancha Porque lo que se ve en la cancha De ellos Deja mucho que desear En fin Este resultado nos dice Que Perú está último Tiene solamente un punto Ya saben que eso es humillante Un punto En 5 partidos No recuerdo Un inicio de eliminatoria Tan malo Donde ya Como dije hace Y lo sigo repitiendo Porque es la verdad Y creo que todos Consideramos esto Es que debe haber un cambio Muchos jugadores No tienen sentido su convocatoria Como por ejemplo Ruidías Solo por mencionar a uno Por otro jugador También Ramos No se entiende su convocatoria Muchos jugadores en sí Y Gareca No sé si es que va a seguir Apostando por ellos Creo que ya debería cambiar Todos pensamos esto Y creo que todos Los tenemos muy claro Quienes nos deben seguir Al final Él es el director técnico Gareca Tendrá sus razones Y como se dice Ellos saben más que nosotros Pero al final la cancha Es lo que te dice Si estuviste bien O estuviste mal Y claramente La cancha Y el resultado Y el rendimiento Nos dice que su planteamiento Fue pésimo Y los jugadores que eligió Fueron pésimos Nada pensaba hacer directo Pero realmente Estoy desanimado Y no quiero hacer Un directo desanimado Es por eso el motivo Que al final No llegué a realizar un directo Perdemos 3 a 0 Con Colombia Una humillación Pero en fin Déjame en los comentarios Que opinas de esta goleada Que opinas Y quienes deberían salir De este plantel Quienes ya no deberían ser Más convocados Creo que hay ciertos jugadores En específico Que lo tenemos muy claro Que no deberían seguir En esta selección Porque si siguen acá Muy probablemente Se siga notando Este bajo rendimiento De Perú Y probablemente No quiero decir Que oficialmente Estamos eliminados Porque faltan fechas Es lo bueno y lo malo Porque lo bueno Que todavía tenemos oportunidad Lo malo Es que si se sigue así Nos van a seguir humillando Nada Déjenlo en los comentarios Su opinión Y nos vemos Hasta el próximo video